Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en este juego llamado Bulker Up Y bueno, es un juego bastante extraño, no entiendo muy bien de que vaya todo esto Así que, vamos a ver, no sé de que tenemos que hacer por aquí A ver, aquí tenemos esto, y toma, le damos un puñetazo Y bueno, que lo hemos derribado, así que bueno Estamos en este juego llamado Bulker Up Que está algo chistoso, o sea, somos una especie como de noobs musculosos Algo extraño, y pueden ver que, o sea, parecemos, miren, si lo vemos así Parecemos un gorila, por el cuerpo que tiene y aparte la cabeza de mono, no sé, algo chistoso Entonces, estamos un poco extraños, así que bueno, está algo raro este juego Y vamos a darle un puñetazo a este, ah, miren O sea, si le doy muchos puñetazos, saco diamantes Ah, bueno, no sabemos muy bien como de qué consista Pero, pues está algo extraño esto, a ver, vamos a darle unos puñetazos Vamos, vamos, que tenemos que pegarle, no sé muy bien de que vaya Toma, 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 que le doy unos puñetazos al chico Así que, un saludo al suscriptor, que estoy dándole de muchos golpes O sea, lo tenemos aquí todo golpeado Pero bueno, está algo extraño el juego Parece que tenemos, que el juego trata prácticamente de romper cosas Y tenemos que golpear las cosas Y creo que tenemos que conseguir con esto dinero Así que bueno chicos, recuerden que si el video les está gustando No olviden de dejar su like Y díganles su opinión en los comentarios ¿Qué tal les parece este video al respecto? ¿Se parece un poco el juego a Mega Noob Simulator? Porque recuerdo que teníamos que golpear prácticamente a los noobs Y hacernos más y más musculosos Así que vamos a ver prácticamente de qué va este juego Está algo extraño, así que a ver, vamos a darle un puñetazo Al noob de por aquí, muy bien Y aquí veo un pequeño trofeo Oh, vean, podemos destruir edificios Pero bueno chicos, también recuerden que si van a comprar Robux Utilicen el código Yagix en la tienda Porque eso me apoyaría un montón Y se los agradecería muchísimo Así que vamos a darle puñetazos por aquí Porque quiero ver si podemos derribar esto A ver, podemos, miren, ahí está Toma, vamos a pegarle por aquí Listo y toma, te diré el edificio Hemos tirado un edificio, perfecto O sea, hemos tirado un edificio Y estamos bastante fuertes O sea, prácticamente podemos romper todo en el mapa Y está chistoso esto A ver, vamos a darle por aquí unos puñetazos Miren, yo creo que si rompemos las esquinas Como que el edificio obviamente se va a caer Y espera, ¿cómo es que está flotando esta? Vamos, toma Ahora sí, se ha caído Se ha caído esto Y vamos a tomar los diamantitos que está soltando Muy bien Y perfecto Vamos a derribar esto de aquí Listo Y hay que entrar y quedarnos con los diamantes Tenemos 1600 diamantes No sé para qué sirven los diamantes Y a ver, nos han dado un puñetazo Ah, mira, nos ha golpeado A ver, ahorita que me recupere Vamos, ahí está Perfecto Damos un puñetazo por aquí Y vámonos que hay que destrozar todo A ver, toma No, me ha golpeado A ver, vamos, 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 vamos Ahí está Puñetazo 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 A ver, toma Que le hemos golpeado Que le hemos golpeado A ver, vamos a meternos a la casa Y vean, me encanta esto Porque vean, podemos entrar por aquí Y prácticamente romper todo Esto me encanta Como que está padre, ¿no? Es algo distinto de los juegos de Roblox Y a ver, vamos a ir rompiendo El edificio por dentro Muy bien O sea, vean, lo voy derrumbando todo Y ya vi que si rompo las esquinas Prácticamente esto se deshace Así que a ver, vamos a darle por aquí Vamos, ahí está Y a ver, voy a romper esta esquina Muy bien Perfecto Y vamos rompiendo todo aquí A ver, vamos a hacerlos de esta esquina De esta otra de aquí Y de esta de acá Y se supone que con eso se debería de romper No entiendo muy bien la lógica del juego Pero, a ver, vamos a romper esto Y se supone, vean Toma Ahora sí lo hemos derrumbado Se cayó el edificio Muy bien O sea, me gusta el juego Está muy extraño ¿Puedo entrar a los techos por arriba? A ver, eso me da curiosidad A ver, vamos a intentarlo A ver, toma Rompemos tantito Y a ver, perfecto Ahora hay que brincar a esta parte Y no Creo que no puedo entrar Si no estoy arriba Así que eso lo va a hacer un poco difícil Muy bien Vamos a derribar algunas cosas Y quiero ver si puedo comparar algo más Para tener más fuerza Y vean Ah, miren Esto no explota A ver Vamos a intentar recoger esto Que parece algo como Un explosivo A ver, vamos a intentar agarrarlo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y vamos a ver ¿Será que lo podemos arrojar? ¡Toma! Ah, miren Eso está muy bueno No sabía que eso era posible de ocurrir A ver Vamos a hacerlo de nuevo A ver, vamos a tomar esto Muy bien No, no, no Una granada Hay que tener cuidado Una granada Una granada A ver, vamos a rogárselo al chico A ver, vamos ¡Toma! Está divertido Oye, está increíble el juego O sea, lo estoy jugando ahorita Y me está gustando Y no puedo agarrar algo ¿Puedo agarrar el banco? ¿El poste? No Solamente creo que puedo agarrar ¿Cómo se llama? Explosivos A ver, vamos a tomar este explosivo Muy bien Vamos A ver, hay que tomarlo Listo Y hay que explotar el edificio ¡Toma! Y vean Explotamos el edificio Está padre el juego Me gusta, eh De momento me gusta A ver Hay muchos explosivos aquí Vamos a tomar este Vamos a aventarlo Ahí está ¡Toma! ¡No! Me han golpeado No, no puede ser A ver Hay que darle unos puñetazos Vean Ahí está Toma, toma, toma Ahora recogemos esto Listo Vamos Hay que recogerlo Ay, ¿por qué no se recoge? Está difícil, eh De recoger A ver, vamos Creo que no me deja A ver, ¿puedo tomar a un noob? ¡Ah, miren! Traigo un noob de la cabeza Vean, esto está increíble A ver Y si le damos aquí Toma ¿Lo puedo golpear? Ah, mira Lo puedo golpear Ok, ya entendimos Cómo va esto A ver Hay que tener cuidado De que no nos golpeen Así que a ver Vamos a tomar el noob Y toma Lo aventamos Me encanta el juego A ver Voy a aventarle el noob Al chico A ver, vamos a ver ¿Sí podría hacer eso? Vamos Está difícil No, no sé agarrar los noobs ¡No! Una granada Bueno Nos han arrojado una granada A ver, vamos Y... Oye, espera ¿Qué ha ocurrido? No sé cómo doy los megasaltos A ver Vamos a ver ¿Qué me dice? Aquí tenemos algunas cositas Perfecto Y... Ah, bueno Ya, son unos objetivos de misiones Que tenemos que hacer Vamos a ver qué hay en la tienda Y... Ok O sea, tenemos varias cositas A ver Tenemos estas cosas Y creo que con esto Ah, mira Creo que con esto puedo mejorar Ah, mira Que esto sirve A ver Vamos a tomar este trofeo Y creo que estos sirven para mejorar Y tener más habilidades Y poder hacer más daño Ah, ok O sea, eso está bastante bien A ver Vamos a romper cosas Voy a ponerme esto de aquí A ver No, no voy a dejar que... Toma 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 Perdón Un saludo al suscriptor Pero bueno No voy a dejar que me peguen A ver Vamos a irnos para la casa Rompemos todo de aquí adentro Y veo que hay diamantes Que nos dan mejores cosas A ver Hay que irnos por esta parte Y me encanta O sea, que podemos entrar Prácticamente rompiendo todo Quiero tener explosivos Los explosivos creo que fue Lo que más me gustó Porque de verdad Que hacen bastante daño Muy bien A ver Ahí dejamos la casa toda destrozada Y a ver ¿Dónde hay explosivos? Los explosivos No sé dónde estén muy bien Pero Creo que de eso Prácticamente va el juego O sea, va de romper todo Y de ir consiguiendo más cosas Y bueno No, vean Un agujero negro No puede ser Alguien tiene comprado El agujero negro Oye, eso está increíble Eso está demasiado loco Tenemos a alguien Que tiene un agujero negro comprado Y eso cuesta Robux ¿Verdad? Sí, sí, sí Creo que esto sí cuesta Ajá Creo que eso sí cuesta Robux Lo de el este Así que a ver Me gustaría A ver, vamos a checar Qué tanto hay por aquí Ah, mira O sea, hay muchas cosas A ver, esto que son granadas Ah, las podemos comprar A ver, vamos a comprar unas granadas Muy bien Y vámonos de aquí A ver, perfecto Veo que aquí tenemos una granada Vamos a arrojarla A ver, voy a golpear a los chicos Vamos Déjenme, déjenme, déjenme Ahí está Perfecto Listo, los he golpeado Muy bien Vamos a arrojar la granada Me da curiosidad A ver, si la arrojo la casa La destruiré A ver, vamos Ahí está Perfecto Y toma Vean todo lo que hace la granada de daño Es increíble, eh La granada hace mucho Pero mucho daño Y lo malo es que no pude recoger mis diamantes Pero bueno Tenemos otro de estos trofeos Que hay muchos en esta parte Eso es lo bueno Y listo He conseguido más medallas Muy bien Pues ya vimos de qué va el juego A ver, necesito conseguir algunos diamantes Para poder conseguir un poco más de dinero A ver, vamos a romper todo esto de por aquí Quiero derrumbar esta casa A ver, perfecto Podemos, miren Yo sé que si hago esto así Ahí está Listo Así la derrumbamos Perfecto Pues hemos derrumbado la casa prácticamente A ver, vamos a irnos por este diamantito Muy bien Y a ver, hay que salirnos de la casa Listo A ver, tengo que tirarla Pero A ver, vamos a tirar esto y esto ¿Y por qué no se cae? Ah, miren Ya, ya, ya Ya se ha caído la casa Perfecto Muy bien O sea, ya vieron prácticamente Cómo funciona el juego Está bastante loco Me gusta cómo están las gráficas Bueno Más que nada la lógica del juego No, no, no tanto las gráficas A ver, vamos a irnos por esta parte Veo que ese no lo podemos romper Y sí, o sea Prácticamente es de irnos poniendo más fuertes Así que vamos a tomar A ver, hay que tomar este de aquí ¿Por qué no puedo agarrar esto? A ver, vamos Ahí está Ahí está No, no, no Bueno Que al menos le di a eso Al menos lo arrojé Y no me lo arrojé a mí mismo Muy bien Pues ya vieron el juego Está algo loco el juego Ya vieron el objetivo De lo que trata Y lo que tenemos que hacer Así que A ver, vamos a romper esto de aquí Listo Y bueno Que hemos roto todo el edificio Listo Está muy padre Está bastante bueno el juego A ver, vamos a ir rompiendo Todas las paredes Muy bien Miren, me quiero ir rompiendo Listo Tomamos esta de aquí Vamos a arrojarlo ahí en la esquina En la esquina Toma Bien, este sí Soltó muchos diamantes Vamos a tomarlos todos Vamos a tomarlos Antes de que desaparezcan Muy bien Pues hemos tomado bastantes A ver, vamos Ahí está Agarramos esto Y vamos a explotar todo lo demás A ver, toma Ahí está Perfecto Estamos sacando muchos puntos Muy bien Pues tenemos bastantes puntitos Y vean Que estamos rompiendo todo el mapa Perfecto Y eso me agrada A ver, vamos a ver Veo que hay algunos diamantitos Por ahí Aquí vi unos Ah, miren Aquí está Justo Ya tengo el que había perdido Que no lo encontraba Y aquí veo que están saliendo unos más Así que hay que intentar tomarlos Muy bien Perfecto Hay que tomar este de aquí adentro Y listo Pues ya tenemos 4000 diamantes Vamos a ver cuánto cuestan las cosas en la tienda Para poder comprar algo más Y a ver Aquí está la tienda Vamos a darle en menú En equipo Y aquí tenemos esto Perfecto Me gustaría mejorar las habilidades Para tener golpes más fuertes Pero veo que tengo patadas Ajá Vean Esto nos sirve mucho Pero cuesta 5000 Por lo que me doy cuenta A ver, vamos a ver Este meteorito ha caído del cielo Hace algo A ver Vamos a ver Ah, miren Se está abriendo Se está abriendo Toma Ay, trae muchos Miren Trae muchos diamantes Oye, está muy bien A ver Hay que tomar todo Hay que tomar todo lo que se pueda Vamos Miren Oye, está increíble Lo de los Esto de los meteoritos Deja mucho A ver Vamos A ver Dejó muchas cosas Ahora tenemos agujeros negros A ver Es que como funciona el agujero negro A ver Tenemos un agujero negro Que acabo de conseguir Y a ver Voy a tomar esto de explosivos Vamos a arrojarlo Muy bien Vamos a tomar otro de estos Listo A ver Tengo que tomar las gemas Porque si no se desaparecen Y vamos a arrojarlo Toma A ver Bueno Que vean cuanto he conseguido O sea, es un simulador de destrucción Prácticamente va a derromper todo Y me encanta que estamos como ultramusculosos Muy bien Pues Hemos roto algunas cositas A ver Que tanto le falta a esto A ver Vamos a irnos aquí golpeando Y tenemos cosas buenas Sacamos unas cositas buenas Y veo que lo mejor Son los explosivos Estos funcionan muy bien Toma Vean Sacamos un poquito más A ver Vamos a tomar este de aquí Listo Vamos a tomar esto Y lo voy a arrojar ahí en la esquina Bueno Que hemos salido volando Vean Demolí todo el edificio No Mis diamantes Mis diamantes Ah Miren Eso no me los pueden quitar Ah Muy bien Yo pensé que Eran libres para todos Perfecto Oye Pues ya tenemos prácticamente De que va el juego Ya tengo dinero Para comprar la siguiente habilidad Que es la de las patadas Así que vamos a ver Ya tengo aquí la patada Es esto Y a ver Toma A ver Ah miren A ver No a ver Este chico desde hace rato Me está golpeando A ver vamos a patearlo Vamos a patearlo Esperen Pero porque no me va a patearlo A ver Quiero intentar patearlo Ahí está A ver Cómo funciona esto A ver Vamos No sé Creo que la patada No está tan buena Creo que fue un gasto Muy tonto O si la sostengo Doy la patada más fuerte No lo sé Y bueno Vean el agujero negro Todo el daño que causó Está increíble El agujero negro A ver Vamos a ver Ahí está Toma No La patada es muy mala habilidad Es muy mala habilidad De verdad que es malísima Veo que no funciona Ok Creo que es mejor los puñetazos Con esos más efectivo Y vamos destruyendo todo Así que Si me acabo de dar cuenta de eso A ver Vamos No no Me está golpeando Me está golpeando A ver Vamos Listo ya Le he logrado golpear Muy bien Pues a ver Que podría utilizar Miren vamos a hacer algo Voy a romper esta ventana Muy bien Ahora que he roto esa ventana Vamos a arrojar un agujero negro Ahí Vamos Que tenemos Vean El agujero negro Muy bien Muy bien A ver Que hará Que hará el agujero negro Vamos Que vean rompió todo Perfecto Oye Pues estuvo perfecto Aparte nos ayuda a conseguir mucho dinero Hay que conseguir los meteoritos Veo que eso es lo más efectivo Necesitamos conseguir meteoritos Porque los meteoritos Creo que es lo que más cosas nos dejan Para poder conseguir después más dinero A ver Veo que de aquí tenemos esto Vamos a ver que ha sucedido Perfecto Tenemos esto coleccionado Tenemos 3000 puntos Y a ver Vamos a ver Ese está bueno A ver Esto no sé que sea Amigo Ya entendí que es Ya entendí lo que es Muy bien Entonces Vamos a romper esta puerta Muy bien Vamos a arrojar una de estas Ajá Ahí Vamos a dejarla ahí adentro Listo Y vamos a detonarla Toma Bien todo el daño que causamos Muy bien Ahora Con eso recogemos todas las gemas que tenemos Y hacemos más daño Perfecto Ya vimos como es como funciona Listo A ver Hay que ir por esta parte Y bueno Que aquí si salen los diamantes Vean Hemos destrozado prácticamente todo el edificio Muy bien Pues ya entendemos como va A ver Vamos a golpear a ese noob de por ahí Para sacarle un poco de dinero Y casi ya tenemos otra vez los 5000 Muy bien De acuerdo chicos Pues ha aparecido un meteorito Así que vamos a ver Que es lo que oculta adentro Y a ver Se va a abrir Ya casi se abre Ya casi se abre Ya casi se abre Ya casi se abre A ver Vamos 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 No Que me explota todo A ver Vamos Recogemos dinero Muy bien Tenemos algo de dinero A ver Vamos Ahí está Granadita Y No No Deja Deja No Ah no puede ser No Y luego Les digo algo como Se metieron puros suscriptores Es aquí Todo de pura pelea Entonces hay que tener cuidado A ver Muy bien De hecho Vean Ahí vienen todos Vienen todos Un saludo a todos Pero bueno Nos están golpeando Mucho Así que hay que tener cuidado Vean Ahí están golpeando Y golpeando A ver Vamos A ver Acabo de ver una gema Por ahí arriba Y A ver Quiero sacar la gema A ver Vamos 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 Ah miren Ahí están las gemas Ahí están las gemas Ahí están las gemas Pero no puedo conseguirlas Ah perfecto Destruyeron la casa Vean un agujero negro Toma Que el agujero negro dio bastante dinero Muy bien A ver Vamos a fijarnos por aquí A ver Vamos a abrir la casa Y me gustaría echar un agujero negro A ver Y si echamos un agujero negro A ver Yo creo que es buena idea Vamos a hacer algo Voy a meterme a la casa Ahí está Vamos a meternos Listo Y aquí voy a hacer un agujero negro Vamos Vamos Ahí está Toma El agujero negro Vean como se absorbe la casa Toma Se absorbió la casa En un segundo Oh está increíble Esto del agujero negro me encantó A ver Vamos Ahí está Perfecto Hay que tomar No Déjenme tomar las gemas Déjenme tomar mis gemas Se van a desaparecer No No me dejaron recogerlas No A ver tú Ya deja de golpearme Ya deja de golpearme Vamos Yo estoy golpeando a todos Porque me están pegue y pegue Y pegue Listo Ok Tenemos 11 mil Es bastante dinero Vamos a ver Quiero hacer algo Vamos a romper tantito la casa de aquí Listo Y con el dinero A ver tú Toma No, 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 no Ay Dios A ver vamos Ahí está Toma Granada, granada, granada Bueno Que explotamos la casa Bueno A veces las granadas no son tan letales A veces no hacen tanto daño Pero Quiero romper la casa Ya tengo para comprar otra habilidad Es lo que me voy dando cuenta Así que eso está muy bien Vamos a romper toda esta casa Listo Vamos Ahí está Y quiero sacar Es que no me gusta que las gemas Se quedan ahí arriba Vean Ya vieron Esto es a lo que me refiero Las gemas se quedan acá arriba Así que Hay que tener cuidado Y a ver Vamos a ver que habilidad podemos comprar Esto que es Ah Mira Podemos A ver Vamos a comprar esta habilidad Y veo que nos da como Explosiones A ver No sé cómo funcione Pero a ver Supongo que nos hace como un tipo creeper Ahí Toma Bueno Que está buena Esta Está increíble A ver Vamos a activarla Vean Hacemos esto Y nos Ajá Perfecto O sea Es como que sacamos una explosión Dentro de nosotros Muy bien Eso está padre A ver Vamos a ver que tanto daño hace Vamos a probarla Y toma Destrozamos las casas En un instante Está increíble Ahí está No Ah miren Ah ya entendido O sea es como que lo cargamos Y ahí está Perfecto Muy bien A ver Vamos a dejarla cargada Ahí está Y lo soltamos Y tubo Oye Está increíble Esta Esta me encantó Esta está buenísima A ver Vamos a entrar Vamos a dejar esto aquí cargándose Y cuando vayan a entrar No Me arrogaron un agujero negro Me arrogaron un agujero negro A ver Tuma Vean el daño que hace el agujero negro Creo que es lo más letal que existe A ver Hay que fijarnos si aparecen unos meteoritos Porque veo que los meteoritos es de lo mejor que existe Así que A ver La ciudad Ah miren Allá están Quiero probar en los edificios Luego en los edificios suelen aparecer Así que a ver Vamos a intentar ir para allá Y A menos que nos golpeen antes Es que vean Está 12 y 9 Puro suscriptor Creo A ver Vamos a meternos en esta casa Vamos a ponernos aquí Y hay que cargarlo Ah es que no me dejan No me dejan No me dejan A ver No Es que no me dejan Bueno Un suscriptor creo que me defendió Y apareció ¿Qué? Un agujero negro Pero que me desaparece Ah miren Eso es nuevo Eso es nuevo Eso es totalmente nuevo Eso no lo había visto Muy bien Entonces vámonos por acá A ver Quiero ir a un edificio grande Quiero ir a un edificio grande Para ver que es lo que pasa A ver Vamos a irnos por aquí Listo Perfecto Y a ver Vamos a activarlo Ahí está Y toma Ahí está Perfecto Ah miren Sacamos muchas gemas Muy bien Oye pues hizo bastante daño O sea Hay una que está muy buena A ver Vamos a quedarnos aquí Cargando Perfecto Y hay que soltarlo Toma Bien todo lo que destrozamos Está increíble Creo que esta Es de mis favoritas O sea Está muy buena De verdad que hacemos bastante daño Y a ver Hay que irnos por acá Para poderlo cargar Porque es como que lo tenemos que cargar A ver Vamos Ahí está Y soltamos Toma Creo que ese es el mejor que existe A ver No 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 Nos ha absorbido Nos ha absorbido No Nos ha absorbido totalmente A ver Hay que tener cuidado Vamos a ver que no nos Hay que repararnos Listo Y cuando vengan hacia mi Lo activo Toma Está increíble Creo que ese fue mi favorito Está muy pero muy bueno ese poder Muy bien No sé cuánto dinero tengo realmente Así que a ver Vamos Lo soltamos Ahí está A ver Perfecto Hay que subirnos Hay que subirnos al techo Vamos No me deja No me deja A veces como Espera No me deja moverme No sé por qué Pero no me deja moverme Está raro esto En serio O sea Ahí está Perfecto Ya me deja moverme Muy bien Vamos a hacer algo Voy a irme Intentarme ir al techo de la casa Pero lo malo es de que Me siguen tanto O sea Es que están encima de mí Es muy difícil moverme A ver Vamos Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos a No Pero por qué No Espera No me hagan focus No me hagan focus Ahí está No Es que está difícil De verdad Ese chico Está encima de mí Está encima de mí Vamos a ver Se puede Se puede Se puede Lo soltamos Y toma Vean Destrozamos la casa De un solo golpe Increíble A ver Quiero probar En esos edificios Grandes A ver Qué es lo que pasa A ver Vamos a romper Esto de aquí Muy bien Vamos a dejar Esto cargado Y vamos a ver Qué es lo que sucede A ver Vamos a quedarnos así Voy a cargarlo El máximo de tiempo Y bueno En serio Oye Esta es la mejor habilidad Y no está tan cara No cuesta mucho dinero Para el daño Que puede hacer Y vamos Soltamos Y vean eso Cuánta destrucción Oye Está increíble A ver Vamos a acumularla aquí Y a ver Si puedo Deshacerme Los barriles Ah miren No Los barriles No se pueden deshacer O sea Si explotas al lado De un barril No pasa nada Pero oye Esta está increíble Creo que fue lo que más me gustó Veo que habrá otras mejores Tal vez O sea Esta está buenísima Pero vean Es que rompemos Es que rompemos los edificios Rapidísimo Y aparte con eso Creo que juntamos Más gemas De lo normal A ver Vamos a irnos por aquí Rompemos esta parte Del edificio Y a ver Voy a romper finalmente Esto de aquí Vamos Lo rompemos totalmente Y vean Ahora si Estamos sacando Muchísimo Pero muchísimo dinero Con esto O sea Prácticamente va de esto De mejorar Eres como un tipo de No héroe Porque no salvas a nadie Pero eres un tipo Como de Que tiene superpoderes Entonces Pues si O sea Va prácticamente eso De que tienes que destruir todo Así que vamos Y hemos roto todo esto Muy bien Pues estamos sacando Bastante dinero O sea Prácticamente podemos romper Todo demasiado fácil Así que eso está bastante bueno Y a ver Vamos a irnos por este lado Muy bien Y a ver Quiero ver Si me pongo en el techo De una casa ¿Será capaz de romperla? No lo sé No lo sé Que tanto daño le hago A una casa Si me pongo en el techo A ver Quiero probar eso Quiero ver que es lo que sucede Así que vamos Y soltamos el poder Ah bueno Al menos rompimos Todo el techo Porque es donde se quedan luego las gemas Muy bien Vamos a soltar Y vean Ahora sí Ahora sí tenemos más dinero en las gemas Eso está bastante bien Y veo que es mejor Como los edificios son los que dejan más dinero Es lo que me voy dando cuenta ahorita A ver Vamos a sacar todo esto de aquí Y prácticamente el poder te ayuda A deshacerte de eso A ver ¿Los árboles los puedo romper? No lo sé A ver Vamos Sí Sí se pueden romper Pero veo como que no sirve de mucho Romperlos No nos deja casi nada Así que No vale tanto la pena Me encantó el juego O sea Está demasiado divertido Y espero conseguir Ah miren Oye pues Aquí sí hice muchísimo daño A ver Vamos a aplicarlo de nuevo Recargamos Lo soltamos Y no Me vienen a golpear Me están buscando para golpearme No hay que tener cuidado A ver Perfecto Hay que Hay que escapar de ellos Hay que escapar de ellos No hay que dejar que nos golpeen No hay que dejar que nos golpeen Vamos Ahí está Recargamos esto La soltamos Y toma Amiga Explosión que hemos causado Muy bien Pues sí O sea Es verdadero Verdaderamente Que sacamos muchísimo Lo malo es que ahorita Me están golpeando todo el tiempo Pero fuera de eso A ver Vamos a ver Toma Que le quiero hacer daño al noob No no pude Bueno saluda al suscriptor de aquí Que anda aquí jugando conmigo Así que Bueno Un saludo a todos los que andan aquí jugando Perfecto Vámonos para Ah miren En ese edificio le falta muy poco A este edificio le falta poquito A ver Quiero ver Cuanto dinero tengo No sé ni cuanto dinero tengo La verdad A ver Voy a quedarme aquí recargando Y ahorita lo vamos a soltar Y vamos Toma Que le he soltado el poder Estuvo bastante fuerte Vean todo lo que estamos haciendo Y soltando todo el poder Y bueno O sea sí Ah miren Perfecto Muchas gemas Muy bien Vamos a tomar todas las gemas Listo Tenemos 5900 Muy bien Ok chicos Pues no les voy a mentir Llevo horas jugando el juego De verdad que horas Y ya he conseguido varias cosas Bueno No poderes Pero sí he conseguido mucho Pero mucho dinero Y pueden ver que he conseguido Muchos de estos poderes De cosas que aparecen En los meteoritos Y de verdad que hay unos buenísimos De hecho a ver si ahorita los utilizamos Y la verdad que el de la patada Si quieren jugar el juego No lo compren De verdad O sea el de la patada No sirve Es una porquería No Es mejor dar puñetazos Que dar patadas Las patadas como que no sirven Y son muy tardadas en darlas Así que vamos a seguir Me encanta el de la explosión O sea el poder del creeper Creo que es el mejor El que mejor nos sirve Y a ver Vamos a destruir esta casa De esta esquina Muy bien Y de esta otra esquina De hecho me encanta O sea el juego está demasiado padre Hay muchas cosas que están bastante buenas Y a ver Vamos a tomar estas gemitas De por aquí Muy bien Ahí está Tenemos algunas gemitas Y perfecto A ver vamos a hacer algo Voy a arrojar Miren esta me encanta Vean Puedes poner ahí una granada Aquí otra granada O sea puedes llenarla aquí Y de repente haces la explosión Eso está demasiado divertido De hecho a ver Vamos a dejar eso por ahí Esta por ahí Listo Y vamos a hacer la explosión A ver vamos a ver como se ve Y toma Vean como explotó todo Se ve increíble Me encanta hacer eso Creo que es de lo que más me gusta hacer Vamos a dejar Una ahí Otra ahí Otra ahí Y otra ahí Listo Vamos a detonar Y toma No Me ha explotado a mi mismo Bueno 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 Vean lo que salieron de gemas Muy bien Oye esto vale la pena Ahora vamos a recoger Todo lo de gemas Listo Tenemos 182 mil Quiero comprar el poder más caro Aunque sé que cuesta demasiado Pero oye Me llama la atención A ver vamos a dejar Eso por ahí Esta por acá Y esta por ahí Lista A ver vamos a ver Como detonamos Toma Vean Y salieron bastantes gemitas Creo que esta de la granada También está bueno Vale la pena Creo que vale la pena A ver vamos a ver Si puedo poner algo ahí Vamos a poner otra por acá Y puedo lanzarla Allá arriba Amigo Ya me di cuenta O sea A donde apuntemos Es a donde la sacamos Y ahora vamos a hacer una explosión Y toma Vean Ok salió volando muchísimo Y me encanta Porque salen muchas gemas A ver Hay que recoger todas las gemas Todo lo posible Vamos Aquí tenemos bastantitas Hay que recoger Todas las que sean posibles Vamos a sacar Este edificio de aquí Vamos a sacar Este edificio de aquí Y a ver Tengo una curiosidad A ver Que pasa Si a ver Vamos a dejar esto Muy bien Dejamos muchas por todas partes Y a ver Quiero arrojar muchas A ver Perfecto Vamos Ah no me deja arrojar más Ya entiendo Ok entonces vamos a detonar estas Vamos a ver como sale volando todo Y vean Oh hay muchas gemas Oye esta granada me encanta Creo que es de las mejores Porque la otra Es como muy básica Y esta Hacemos un poco más de daño Y está bastante bien Eso si que Uno se las sacaba algo rápido Vamos a arrojar granada Detonamos Y bueno que salieron Bastantito Ok pues vean Destrozamos prácticamente El mapa de esta parte Así que ahora vamos a arrojar Uno por ahí Muy bien Y no No me salió nada Bueno Vamos a ver Este me encanta El del agujero negro Vean El del agujero negro Está buenísimo De hecho alguien acaba de arrojar Uno por ahí Y a ver Vamos a arrojárselo A ese edificio Vamos Y vean Tuma Ahí está Ah Este es que lo desaparece Ok Uy está bastante bueno Ese poder Se me agradó A ver Este está bastante bueno Vamos a arrojar Uno de estos Un agujero Acá A ver Vamos a lanzárselo Yo creo que ahí Ahí es un buen sitio Ahí es un buen sitio Y toma Vean No 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 me jales No me jales No no me jaló a mi Me ha jalado a mi No Pero oye No deja tantas gemas Creo que la granada Es aún mejor que este Pero oye Tenemos algo de dinerito Muy bien Tenemos 185 mil Los poderes están bastante caros Y Uy mis gemas Por poco se desaparecen Muy bien Pues vamos a ver Voy a activar este poder Y Vamos a ver Hay que golpear a los chicos Vamos Ahí está Toma Lo golpeamos Y bueno Que le hemos hecho bastante daño Muy bien Voy a deshacerme de este edificio De por aquí Y me encanta este poder Creo que si es mi favorito Totalmente este es de mi poder favorito Aparte de los que hay Pero Este hace mucho daño De hecho vean Ah miren Perfecto Hay un meteorito Vamos a ver que hay en el meteorito A ver No Aquí viene un chico A ver Y si le arrojamos esto Y si arrojamos esto A ver Toma Ahí está A ver Toma No Lo desaparecí Creo que ese es con el único que se puede matar a la gente O sea Desaparecerla Y vean Si los hemos desaparecido A ver Listo Hay que irnos hasta allá Intentar llegarlo más rápido Y no 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 Ya apareció No puede ser Tenemos que llegar rápido Tenemos que llegar Al meteorito Para recoger los poderes Y todo fue por Que yo me deshice antes No A ver Vamos a ver Necesito de echarles No Ya no hay nada del meteorito No puede ser Bueno Hay unas cuantas granadas A ver Vamos Ahí agarré una granadita Perfecto Y Creo que ya no agarré más Bueno Eh Lo intenté Hice todo lo posible Pero todo fue porque me terminé matando a mí mismo Ok Veo que hay algo por aquí extraño No sé que es lo que sea Pero vamos a probar A ver Vamos a ver Miren Hay algo ahí ¿Qué es lo que hay? No lo sé ¿Ya vieron? Es como un pozo sin fondo No sé A ver ¿Y qué pasa si le arrojamos una granada? A ver Vamos a arrojar una granada Y No sé No tiene fondo Y si vamos a ver ¿Qué es lo que hay allá adentro? Creo que sería algo bueno, eh A ver Vamos a hacer esto ¿Puedo arrojar a este chico ahí adentro? Vamos a intentar arrojarlo A ver Vamos Oh Lo hemos arrojado Arrojamos al chico ahí Y nos dio una gema A ver Vamos ¿Qué será lo que pase? No lo sé No lo sé ¿Llegaremos a un sitio? No Creo que me morí Creo que morí No sé qué es lo que sucedió No sé O sea No sé qué es lo que pasó en ese lugar Me dio curiosidad Saber qué ocurría ahí Pero oye Estuvo algo raro Ok Vamos a seguir arrojando nuestras granadas Y A ver Mmm ¿Qué tanto? Es que este está buenísimo De hecho creo que está mejor que el agujero negro El agujero negro está bueno Pero a ver Tuma Bien todo el daño Y cómo se absorbe todo En un instante Ok Está bastante bueno, eh De verdad que me gusta mucho ese poder Aparte de que normalmente en el mapa Caen muchos meteoritos Pero Ese me encanta A ver La casa la absorbo Vamos a probar con la casa Vamos Y no, 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 no Me ha absorbido Me ha absorbido Nooo Me absorbió con todo y la casa A ver Listo A ver Vamos a intentar sacar Todo esto de las gemitas Y Ya no me queda ¿Cuánto me queda? A ver ¿Cuánto cuesta el poder que quiero? Miren Y que quiero Es este de aquí Que es el poder más fuerte Este O sea Vaporiza todos los objetos Y NPCs O sea De las personas De los personajes O sea Este está increíble Cuesta 200 mil Oh genial Un meteorito ha caído Ha caído un meteorito Vamos, vamos, vamos Tenemos que sacar el meteorito Quiero ver que es lo que saca Porque a veces el meteorito Saca cosas muy buenas Así que Eso estaría bastante bien Sacar algo del meteorito Así que Hay que darle algunos golpes A ver Vamos Chico Hay que golpear el meteorito Hay que golpearlo Muy bien Nooo Ah perfecto Nos hemos parado Muy bien Hay que tomar todo lo que nos dio Sacó unas cuantas granadas Y unas cuantas gemas Y listo Ok Tenemos algunas cosas buenas No agarré tanto en este drop Hay unos que traen más Otros que traen un poquito menos Pero no estuvo nada mal tampoco A ver Vamos a ver Hacer un poco de daño por aquí Vamos Vamos a hacer la mega explosión Y toma Vean Que destrozo una casa De solo un golpe Eso es lo que más me gusta Creo Ok Pues estamos bastante Pero bastante fuertes Dense cuenta del poder que tenemos Creo que el de la explosión Es el mejor de todos Al menos fue mi favorito Y hay algo que me gusta de eso A ver Quiero enseñárselos A ver si Si puedo enseñárselos ahorita Bueno No, ese chico no me golpea Pero hay algo padre Que si alguien te golpea Tú te puedes hacer el muerto En el piso Y te explotas a ti mismo Y te deshaces del otro Entonces Eso es lo que me gusta Vamos a hacernos de esta casa Esta me costó trabajo Esta está un poco más dura Y vamos a sacar algunas gemas Eh Veo que Hay bastantitas en esta casa Y Solamente nos faltan 12 mil De acuerdo chicos Eh Acabo de Un chico me acaba de decir de aquí De que hay un lugar secreto Y a ver Vamos a ver Que es este lugar secreto Ya tengo el dinero Así que a ver si ahorita lo compramos Pero bueno Vamos a checar ese lugar secreto Y Ah mira Ah amigo Ah que padre está No me han golpeado Pero ya vi Es para sacar miniaturas Ah oye Eso está excelente A ver Vamos a sacarnos una miniatura Aquí Y vean A ver vamos a quedarnos ahí Y no Es que me están golpeando Y golpeando No me golpean A ver Vamos a sacar esa foto para miniatura Vean es que me encanta Porque se ve así Bien como Infladísimo O sea se ve padre Se ve demasiado chido No se me gusta Es un lugar como Ajá es una pantalla verde Y tú puedes ponerla del color que quieras Bueno no deja aquí escoger el color Pero es una pantalla verde Prácticamente para hacer fotos Entonces está muy padre A ver Ya tengo el dinero Así que vamos a comprar esto De aquí Y tomo Ya lo tenemos Me he quedado sin dinero Vamos a probar Y A ver Toma A ver Que hago con esto A ver Toma A ver Ay se me hacen los ojos Como un demonio Está increíble Vean A ver Vamos a ver si se puede sacar Y a ver Vamos Ahí está Oh está increíble Vean Está muy bueno Eso no sirve No No me digas que no sirve En serio Bueno se hacen los ojos Como de demonio No se hacen rojizos Está padre No se me gusta Pero Me asusta Es que me asusta Porque me dijo Que no servía de nada O sea que tenemos esto Prácticamente queda gratis Y no sirve de nada La visión de rayos láser No me digas eso amigo No me digas eso Que es lo que me acabo de comprar O sea Ahorré Tanto dinero Para que eso no sirva Y a ver Está raro A ver Es que sí O sea efectivamente No podemos hacer daño No puede ser No A ver Quiero ver como sirve Con los edificios A ver Ah miren Ah perfecto Miren Acabo de encontrar Otro de estos musculosos Que hay 12 En todo el lugar regado Así que a ver Vamos a tomar a estos Y podemos Ah miren Es con el poder de Thanos Pero distinto No sé si me entiendan O sea es un poco distinto El poder Y A ver No No me digas No está bueno No me digas esto O sea Tanto tiempo me tardé Haciendo esto Para que no sirva No me digas eso Está mejor el otro poder Que tenía No Me gasté todo mi dinero Me gasté 200 mil O sea me gasté 200 mil diamantes ¿Se imaginan eso? Me pasé horas aquí En el juego Para juntar para este poder Y ahora me dicen Que esto no sirve No me digas esto Por favor Bueno Puede servir A ver Si me quedo viendo A un sitio fijo A ver Tengo esa duda Miren Si nos quedamos viendo A un sitio fijo Ajá Miren Puedo ir avanzando Y destruyendo todo A mi paso Pero no se ve tan bueno Y vean Los barriles hasta No 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 está tan bueno Es cierto Yo me imaginaba Algo totalmente distinto Pero no No es nada Ni cerca de lo que yo pensaba Que iba a ser este poder Me imaginaba Algo totalmente distinto Pero ya me doy cuenta De que no O sea Es algo Muy raro Ah mira Pero de lejos Creo que funciona Creo que de lejos funciona No sé Está raro Vean A ver Vamos a deshacernos de todo Pero si no O sea Me gustaría que sirviera Contra los demás jugadores Pero no O sea Sirve solamente Contra los muñequitos Contra los jugadores No sirve No puede ser Y yo pensé Y compré el mejor poder Pensando que iba a ser Algo distinto O algo mejor A lo que es esto Pero no Creo que me han estafado A ver Los árboles Los eliminamos Pero no sé De que sirve De hecho Miren Puedo eliminar Todos esos árboles De por allá Vean Estamos borrando Todos los árboles O sea Estamos talando Todos Absolutamente Todos los árboles Y a ver Vamos a deshacernos De todo esto De por aquí Muy bien Y listo O sea Está bueno Pero Siento que está Demasiado caro Para lo que cuesta Siento que no vale La pena Al 100% Y está demasiado caro Sí Ya sé que ya Recuperé mil de dinero Pero para Lo que me costó Siento que no vale En lo absoluto La pena Pero bueno chicos La verdad Es A ver Que otros poderes hay Es que no sé Este si se ve Que está bueno Este se ve bueno Pero lo malo es De que cuesta Robux Está este Que nos deja manipular objetos Que lo vi en un chico Que lo traía Y no se ve bueno Está este Que nos deja Hacer super saltos Y este O sea La verdad Este no es tan bueno Este tampoco es bueno Porque lo vi Y el de los saltos Creo que es el que vale la pena Junto al de la explosión Sería bueno Sería bueno Sería bueno que nos dejaran Mejorar nuestras habilidades Creo que eso sería lo mejor Y sería bastante Pero bastante divertido Eso Aquí tenemos algunas cosas Lo malo es que La mayoría de las cosas Cuestan Robux Y sí O sea Es lo que hay Así que bueno chicos Estuvo bastante divertido O sea Me gustó mucho Y a ver si arrojo A ver Vamos a arrojar Esto ahí Vamos No No, 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 no No tengan cuidado Vamos que me materializo A ver Vamos Ahí está Arrojamos esto ahí Y toma A ver No A ver Hay que arrojarlo al meteoro Vamos Ahí está Miren me deshice del chico A ver Vamos a intentar con esta A ver ¿Puedo hacer algo contra eso? Ah miren No pues No No sirve Lo del Miren el meteorito No sirve para esto Vamos a ver Que nos sale en el meteorito Hay que intentar Para ver que es lo que sale Así que Vamos Sí Me dice el suscriptor Que eso no funciona A ver Vamos Ahí está Perfecto Vamos a sacar Las cosas de aquí dentro Vamos a conseguir un poquito Más de dinerito Y espero A ver Vamos a conseguir Y bueno Tenemos un poco de dinero Sí Ven que el dinero aquí Conseguirlo es difícil Imagínense Ahorita acabo de conseguir 1500 Pero yo Tuve que conseguir 200 mil Así de la nada Y la verdad que sí me tardé O sea Y creo que fue una estafa No valió tanto la pena Pero bueno El juego está divertido Probablemente saquen actualizaciones Y aumentan mejores poderes Y Y al menos que mejoren los poderes Que ya hay Porque la verdad O que metan mejoras de poderes O no sé Algo que esté más padre Porque la verdad El mejor poder Es de los más baratos Porque vean El de la patada No sirve O sea El de la patada Está bueno Pero no sirve La verdad Y está O sea Vean De hecho bueno No sé explicarlo Está algo raro Porque podemos patear a la gente Y quedarnos pateándola Y no se pueden salir Y sacamos bastante dinero Pateando a la gente Está algo loco esto Pero sí O sea No vale mucho la pena La verdad O el mejor poder Es el del creeper Realmente este es el mejor O sea Este es el mejor poder De todos Y me decepcionó algo Porque me tardé mucho tiempo Para poderles enseñar El mejor poder O el más caro Pero lamentablemente Fue un poder muy malo Así que chicos El juego está bastante bueno Si quieren Jueguenlo Está bastante divertido La verdad Me gustó mucho Y o sea Está demasiado divertido Más que nada Porque va prácticamente De que puedes destruir todo Y creo que eso Es lo atractivo del juego Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy No olviden dejar su like Díganme su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto Y bueno Vamos a ver Que medallas conseguimos Ah miren Sacamos esto de aquí Y perfecto A ver Ay no Esto Oye Esto está Destruye Mil Tabiques Con personajes Del juego Y empuja A 15 NPCs Hay unos que están fáciles Pero no Hay unos que si están difíciles Así que chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like Nos pusimos Con el poder más fuerte Nos volvimos los más poderosos Pero lo malo Es de que Pues el poder no es tan bueno Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós